¿Tienes un MacBook y lo utilizas constantemente conectado a una pantalla a la corriente y quieres mantener la batería exactamente como el primer día y alargar la vida de la batería lo máximo posible? Pues quédate que te cuento cómo. Y para que veas que estoy en lo cierto vamos a pulsar la tecla Opción mientras pulsamos la manzanita y como vas a ver vemos información del sistema y automáticamente aunque lo estás viendo pixelado vamos a ir a Alimentación y te voy a dejar que veas que en este caso tengo un número de ciclos total gastados de 92 y una capacidad de la batería del 97% y eso que descubrí la aplicación de la que te voy a hablar hace apenas unos meses gracias gracias a Fernando el Moral de la manzana mordida. Así que como te digo pues tras casi dos años de MacBook Pro tengo la batería bastante pero que bastante bien conservada en cuanto a porcentaje de vida útil y por supuesto en cuanto a ciclos consumidos. Bien, no doy más rodeos. La aplicación que estás viendo en pantalla se llama Alente y tiene dos versiones, una versión gratuita y una versión Pro. Voy a contarte lo que necesitas saber. Bien, cuando pulsamos sobre la aplicación que se queda siempre en la barra de tareas vas a ver ya de por sí una imagen muy visual de qué está pasando. Como puedes ver ahora mismo el dibujo nos indica que la alimentación, en este caso mi pantalla, mi monitor Huawei MateView, está alimentando directamente lo que es el MacBook y lo que tenemos en la parte de arriba nos indica que, ostras, como podéis ver tiene el icono de la pausa porque está automáticamente pausada la carga y por tanto se alimenta así de la corriente pero no tirando de la batería. Y luego tiene los dos botones que puedes utilizar de forma gratuita y que básicamente es el porqué de esta aplicación. Aunque luego te voy a decir cómo probar la versión totalmente Pro de forma gratuita. Ahora te cuento. Bien, el botón de limitar. ¿Esto para qué es? Esto es lo más importante. Esto lo que le va a decir es en este caso al 80% que cuando llegue a ese porcentaje de batería deje por completo de cargar la batería. Y podemos hacer dos cosas. Una de ellas establecer el límite más bajo. De hecho aquí lo que yo te recomiendo es que cada equis tiempo vayas bajando los porcentajes y luego los vuelvas a subir para que la batería digamos trabaje todas las celdas y por tanto no se deteriore. Entonces imaginaros que yo hoy quiero trabajar aún estando conectado y le voy a decir oye baja al 25%. Automáticamente como ves ya te está diciendo que va a restar batería y ojo al dato si nos fijamos ahora en lo que viene a ser el dibujito que tenemos aquí ya nos está diciendo que la batería la batería está alimentando al MacBook. Es decir, el MacBook está consumiendo de la batería. Por contra también podemos llevarlo al máximo. Es decir, imagínate que me voy a ir de viaje y quiero llevármelo a tope de cargado, a tope de carga. Pues yo le doy al botón de a tope y automáticamente ya nos está diciendo que va a pasar a sumar batería. Y fijaros el dibujo lo que acaba de hacer. Acaba de hacer una doble vertiente. Es decir, la alimentación en este caso que está sucediendo a 63 vatios se está repartiendo a una parte se va a la batería y otra parte a mantener en alimentación el MacBook. Lo cual como podéis ver es una verdadera pasada. Pues bien, esto lo puedes utilizar con la aplicación totalmente gratuita. Y bien, si vamos a esa ruleta de ajustes que tenemos arriba a la derecha vamos a ver qué cosas podemos hacer con la app que no son pocas. En la primera pestaña, la pestaña de general, básicamente lo que vemos es aplicación de soporte. Vamos a tener que instalar la aplicación de soporte de esta propia aplicación. Son como una especie de plugins que utiliza lo que es la propia app de Aldente. Y luego vamos a tener también una pestaña de otros que nos permite mantener arrancada la aplicación cuando iniciamos ordenador. Para mí es absolutamente fundamental porque el 90% de mi tiempo el MacBook está conectado a la pantalla. Y bien, si vamos a la pestaña de carga aquí lo que vas a ver es una serie de ajustes de los cuales, por ejemplo, del primer bloque de cargando yo te recomiendo la tercera opción, descarga automática. ¿Esto qué significa? Significa que, por ejemplo, si vamos a la pestaña de la propia app vamos a tener solamente dos botones principales, el del límite y el de a tope. Tendríamos un tercer botón si desactivamos la descarga automática. Entonces la tengo activa porque así si yo le establezco un límite inferior al porcentaje que tiene, es decir, en este momento tiene un 80%, ¿no? Pues si yo le bajo a la batería que está al 80% le pongo, oye, establecemos de límite el 50%. En automático, sin necesidad de tocar ningún otro botón, que estaría aquí, insisto, en esta parte de aquí, sin tocar ningún otro botón, se pone a descargar y eso me parece muy interesante. Bien, después tenemos algunos ajustes como, por ejemplo, para cuando tenemos que activar o desactivar el modo noche o el modo descanso de nuestro iPhone y, por tanto, también se activa en nuestro MacBook y, bueno, pues oye, los puedes utilizar. Si te pones encima de cada uno de los iconos te dice para qué sirven. Yo, no obstante, de esta pestaña, insisto, el que utilizo es el de descarga automática. Y también hay una opción final que es el porcentaje de la batería de hardware. Aquí es un poco ambiguo explicarlo, pero básicamente significa que puede utilizar el porcentaje de batería que está leyendo en los ajustes del sistema, porque puede diferir un poco del porcentaje de batería que te suele mostrar lo que es el sistema operativo de tu MacBook. Entonces lo que hace es, a través de la información del sistema, leer el porcentaje de batería del hardware de la batería física y mostrarte ese porcentaje. Si lo activo, probablemente veréis que difiere algún porcentaje en un 2 o un 3 por ciento. Por ejemplo, vamos a ver ahora mismo, si os fijáis, tenemos un 80 por ciento de batería, como podéis ver aquí arriba. Y si yo lo activo, automáticamente pasa a un 77 por ciento. ¿Veis? Pierde un 3 por ciento de batería. Como siempre, he utilizado por defecto el que muestra el sistema operativo, pues lo tengo deshabilitado. Bien, pasamos al botón de características. Aquí tenemos varias opciones que yo sí tengo habilitada. La primera de ellas, el modo surf. Me parece bastante interesante. ¿Por qué? Porque esto lo que hace es, imagínate, en este momento está el límite establecido en 50, como habéis podido ver que lo he puesto. Y ya en este momento está descargando la batería. ¿Qué significa esto? Pues que cuando llega al 50 por ciento va a parar. Y puede que por casuísticas del sistema y por demandas de batería, baje un poquito la batería. Entonces, aquí lo que hago es permitirle al ordenador que baje hasta un 5 por ciento, lo cual sería un 45 por ciento, para que entonces vuelva a proceder a carga y lo lleve el Mac al límite de 50 que hemos establecido. Con esto lo que haces es que aún perdiendo, por ejemplo, un 1 o un 2 por ciento de batería, evitas que esté constantemente activando y desactivando la carga. Es un ajuste un poquito, por así decirlo, de seguridad. Y luego, hablando de seguridad, un ajuste para mí fundamental es el protector de calor. Esto lo tengo siempre habilitado. Dice que la temperatura actual de la batería es de 31,40 grados. Y yo lo que lo tengo puesto es para que si la batería, por el motivo que sea, ya que yo vivo en una zona muy cálida, si pasa de 40 grados de temperatura en automático para la carga del MacBook. Es algo que tú podrías manualmente decirle, oye, no, pase lo que pase, carga, pero por defecto lo tengo así a modo de seguridad. Y otro ajuste que me parece flipante dentro de esta aplicación al lente, en el caso de la Pro, es que tenemos para poder iniciar una calibración de la batería. Fijaros, lo que haría si lo activamos es llevar la carga al 100%, descargar hasta el 15%, volver a cargar al 100%, lo mantiene durante una hora y luego lo descarga hasta el límite que tengas establecido. Aparece 50 porque el límite en este momento está establecido en 50. Me parece que es una opción increíble para todos aquellos que tenéis problemas de batería, pues con esta aplicación puedes hacer un recalibrado de la batería y queda verdaderamente impresionante. Y bien, pasamos a la pestaña de apariencia. Aquí que tengo habilitado, tengo algunas opciones habilitadas. El porcentaje de batería quiero que me lo muestre siempre en el icono de la aplicación porque si te fijas en mi barra de digamos de tareas o en mi barra de superior, la tengo el porcentaje de batería de la aplicación original de Mac OS deshabilitado para no tener dos porcentajes de batería iguales. Entonces lo que tengo es habilitado en el de al dente y me muestra siempre el porcentaje en la app de al dente. De igual forma, como podéis ver, le tengo puesto que siempre me marque el porcentaje del estado de al dente. Después, como ventana emergente, quiero que siempre me lo muestre al inicio para yo asegurarme de que sea abierto y también a través de una pequeña animación de apertura que hace. Bien, luego, para los que tenéis el MacBook conectado por corriente, aunque lo tengáis en una pantalla, imaginaros que no es Thunderbolt y por tanto, para que no se gaste la batería, lo tenéis también conectado al cable de corriente MagSafe. Pues bien, si activas esta pestañita de controlar el LED, te va a permitir controlar y ver el LED de carga y ver que ese LED se ajusta, el LED del cable, se ajusta a lo que está pasando con al dente. Incluso le puedes decir que te haga un parpadeo naranja, que lo tendría activado en este momento, mientras está haciendo la descarga, de tal forma que, oye, verías visualmente que se está descargando la batería gracias a que el LED parpadearía. Y después de apariencia, tenemos lo que es el calendario. Bien, aquí me parece flipante porque, a ver, a mí me gusta hacerlo manualmente, pero puedes programar todas estas tareas. Puedes decirle que una vez a la semana, una vez al mes, cuando tú quieras, te haga la acción, por ejemplo, de descargar o de cambiar el límite de carga o iniciar la calibración, lo que quieras. Es decir, puedes activar, dándole aquí, activar automáticamente la tarea que decidas establecer. Hay una pestaña adicional que es la de estadísticas y aquí básicamente lo que puedes ver, no sé por qué lo han llamado estadísticas, posiblemente sea por la traducción, lo que puedes ver es el flujo de energía. Yo te recomiendo tenerlo activado. Como puedes estar viendo, si lo activas, lo único que vas a hacer es que en la pantalla original, ¿veis? Ahora mismo no me muestra el flujo y si yo lo activo y vuelvo aquí, sí que me muestra ese flujo visual de cómo está funcionando la corriente y la batería. Es verdad que es solo visual, pero oye, a mí, sinceramente, me gusta. Y bien, que no pienses que te estaba engañando. Vamos a ir a la página oficial de Aldente y importante también aclararlo. Esto no es absolutamente para nada una colaboración, ni pagada ni no pagada. Sencillamente es una que me encanta y que está dentro de una tienda de aplicaciones que uso y ahora te cuento. Bien, si abrimos la página oficial de Aldente, como puedes estar viendo, la puedes descargar de forma gratuita y usarla totalmente gratuita. De hecho, si vamos al precio, como puedes ver, tienes la posibilidad de utilizar Aldente de forma totalmente gratuita con el limitador de carga y con la descarga. Es decir, básicamente con esta parte de aquí que estamos viendo. Poder establecer el límite, podrías poner el límite que quieras. Obviamente podrías llevarlo hasta el 100% y obviamente podrías aplicarle una descarga. Si quieres utilizar todas las funciones adicionales que te he contado, sí que tienes la opción de Aldente Pro con una suscripción anual de 11,50, lo cual, oye, está bastante bien, pero es que mejor todavía está que por 24,20. Como puedes estar viendo, lo puedes comprar de por vida. Pero lo que está todavía mejor es que Aldente Pro está dentro de la suite de Setup. Setup, ya os he hablado muchas veces de ella y no voy a volver a hacerlo, pero básicamente quiero que sepáis que en la descripción de este vídeo tenéis un enlace para probar de forma gratuita Aldente Pro. Es decir, con todas las funciones de Aldente las puedes probar durante un tiempo limitado de forma gratuita. E incluso como tienes la app de Setup y lo que pruebas es Setup, tienes también una aplicación de la que os he hablado muchas veces que es CleanMyMac. La podrías probar también gratuita con ese enlace. En definitiva, que me parece que es una aplicación totalmente recomendada, al menos la versión gratuita sin lugar a dudas, y debe de ser la primera o la segunda app, como mucho, que instales en un MacBook Pro o en un MacBook Air si lo que quieres es cuidar la batería de tu portátil. Así pues, espero que este vídeo te haya sido de utilidad porque, sinceramente, así lo espero. Creo que puede ser útil que te explique cómo hago yo para cuidar la batería de mi MacBook. Y dicho eso, solamente me queda recordarte que si todavía no estás suscrito o suscrita, lo puedes hacer gratis y así de sencillo, gratis, ayudando al canal, pulsando sobre este botoncito. Y además te recomiendo, bueno, te lo recomienda realmente el algoritmo de YouTube, que sabe muy bien lo que te gusta, y según el algoritmo de YouTube, este vídeo te va a encantar. Así que dale, porque ya sabes, te va a gustar. Tú y yo nos vemos en un próximo vídeo. ¡Chao, familia!